Hola gente, muy buenas a todos, soy DemarioMG y estamos aquí para... vamos a enseñar mi blog Blog que me he hecho para subir los vídeos que subo a Youtube Y... bueno, pues también pondré fotos mías y... bueno, todo eso Lo primero lo vamos a... al internet Cuando te abras Vamos a Google Y ponemos www.temarioomg.blogspot.com Le damos y... Bueno, pues aquí tengo yo, esto lo puse ayer, este es el último vídeo que subí Y bueno, pues aquí está puesto pues el Pac-Man Pero bueno, no me hemos venido aquí a jugar No me hemos venido aquí a jugar Fuera, voy a hacer que me maten Mátame Bueno, que me maten, bueno Y bueno, pues aquí tengo la presentación, aquí las visitas que tengo Y esto pues tú te pones un nombre Eh... bueno, tu correo y el mensaje Y... ¿Por qué corres, hijo mío? No corres Bueno, este... bueno, a ver, vamos a enseñar esto un poquito Bueno, yo aquí tengo puesto los vídeos El archivo de blog, que es esto Esto de cuando lo subí Y aquí pues tengo el Twitter Y aquí, mis datos personales Y bueno, eh... ¿Qué más? Bueno, vamos a probar esto Por ejemplo, Mario Correo, eh... Da igual Bueno, ponemos para ahí uno Y le ponemos, por ejemplo Hola Por ejemplo Y te vas al Gmail Y lo leo yo Y bueno Bueno, por si también queréis Crear un... Un blog Pues también Se hace así Pues a más Blogger Y bueno Tú pones esto y... Bueno Lo primero te pones aquí Gmail.com Y la contraseña Y bueno Pues te trae Ah, aquí Que esto ya es Donde tengo yo mi blog Esto Si le dais a crear entrada nueva Cuando tengáis ya un blog hecho Yo enseñé el otro día a hacer un blog Os sale esto Y por ejemplo Yo pongo Enseñando Ah Enseñando Mi Blog Grabando Y por ahí Y por ejemplo Ahora pues Le damos aquí Y la va a subir Desde este blog Que es por ejemplo Esta O esta mismo Por ejemplo Y ahora Publicar Esta vez Deja cancelar Ahora nos vamos aquí Y cargamos otra vez la página Y Enseñando mi blog Grabando Y bueno Eh Otro día haré Como se Otro día Enseñaré a A crear un blog Espero que os haya gustado Este vídeo Que os guste mi blog Que lo visitéis Que me escribáis Y a lo mejor Esta noche Hago un Directo Por los 40 Suscriptores Y por las Mil reproducciones Muchas gracias a todos Y Adiós Adiós Gracias por ver el video.